María María, linda Morena Quiero besar tus lindas penas, tu linda cara, tu linda boca ¡Ay, María Elena! ¡Ay, María Elena! ¡Ay, María Elena, que linda Morena! Quiero besar tus lindas penas, tu linda cuello ¡Ay, María Elena, María Elena, que linda Morena! ¡Ay, María Elena, que linda Morena! ¡Ay, María Elena, que linda Morena!